¿Cómo instalar un riego por goteo? Nivel de dificultad, un martillo. Un riego de agua controlado por goteo o por microaspersión permite ahorrar a la vez que garantiza el crecimiento de las plantas. Necesitarás un programador a la salida de la alimentación, una simple manguera de jardín con sus conexiones, una central de riego, un difusor de abono goteros, soportes de manguera, derivaciones, conexiones, reductores y tapones de fin de línea. La instalación se puede completar con un microaspersor y un aspersor oscilante. Deberás tener a mano un cúter o un cortatubos y un sacavocados o perforador. Bajo el grifo, primero se coloca un programador. Después, una primera tubería o manguera alimenta la central de riego y un difusor de abono, si es el caso. A continuación, se equipa la instalación con goteros para las macetas y los setos y con aspersores para el huerto y el terreno. Práctico para automatizar el riego, el programador se instala fácilmente enroscándolo al grifo de toma de agua del jardín. Conecta un extremo de la manguera de jardín a la salida del programador. La central de riego alimenta la instalación. Conéctala a la manguera de jardín. En la salida, la red comienza con una manguera de 13 milímetros de diámetro. Justo a continuación de la central, coloca un difusor de abono líquido. Su tapa se desenrosca para llenarlo de abono. Como salida, utiliza una manguera de 13 milímetros de diámetro. Instala una derivación en T. Este es un modelo con reductor para pasar de un diámetro de 13 milímetros a 4,6 milímetros y permite derivar el agua a una línea secundaria. Utiliza una manguera de 4,6 milímetros para llegar hasta las macetas. En las macetas de flores, coloca una derivación en T para formar dos nuevas líneas de riego dotadas de goteros en línea. En la superficie de cada maceta, la manguera cuenta con goteros en línea en intervalos de 15 a 20 centímetros más un gotero de fin de línea. Partiendo de la primera derivación en T, instala una manguera de 13 milímetros de diámetro hasta el seto y haz que recorra el pie de los arbustos junto a las raíces. Necesitarás un gotero de fin de línea para cada seto. Para fijarlo, haz un agujero con el sacavocados. Encastra ligeramente el gotero en el agujero y utiliza la llave para atornillarlo a fondo. Cada gotero se debe colocar en el lateral de la manguera, en horizontal y dirigido hacia el seto. A medida que instales los goteros, fija la manguera contra el suelo sujetándola con soportes que se hunden en la tierra. Utiliza la línea principal de 13 milímetros de diámetro para alimentarla y microaspersores, que se fijan a una derivación en T específica. El aspersor oscilante. Con una alimentación de 13 milímetros de diámetro, puede regar con lluvia fina unos pocos metros cuadrados. Puede adaptarse al crecimiento de las plantas añadiendo un tubo de prolongación. Al final de la línea, las mangueras de 13 milímetros de diámetro se cierran con un tapón. También los hay para las mangueras de 4,6 milímetros de diámetro. Un sistema ampliable y fácil de instalar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!